Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Como un rayito de luna Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminando de luna Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Desde el momento en que te vi Me estremeciste Me estremeciste Me embriagaste Con tu modo de mirar Yo soñaba con los besos Yo soñaba con los besos Que me diste Y mi sueño se hizo todo Realidad Tú serás siempre en mi vida Un imposible Como un algo que jamás Podré alcanzar Como líneas Paralelas que van juntas Y aunque quieren No se pueden encontrar Yo me conformo Con haberte conocido Me conformo Si la dicha eso me da Si otra vez Pude haberme confundido Buscando un imposible Una vez más Desde el momento en que te vi Me estremeciste Me embriagaste Me embriagaste Con tu modo de mirar Yo soñaba con los besos Que me diste Y mi sueño Se hizo todo realidad En mi sueño Y mi sueño Con haberte conocido Me conformo si la dicha eso me da Si otra vez pude haberme confundido Buscando un imposible Una vez más desde el momento en que te vi Me extremeciste Me embriagaste con tu modo de mirar Yo soñaba con los besos que me diste Y mi sueño se hizo todo realidad Y mi sueño se hizo todo realidad Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezca mentira Las cosas del alma despiertan dormidas Cada instante que paso a tu lado Se impregna mi vida de ti Y a pesar de estas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de estas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí No hay nada primero que tú No hay nada primero que tú ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de estas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí No hay nada primero que yo de haber nacido así No hay nada primero que yo de haber nacido así No hay nada primero que yo de haber nacido así olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado tras pocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. ¡Gracias!